Más de 200 vehículos provenientes de distintos lugares del estado se congregaron en Morelia, Michoacán para festejar el triunfo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 1 de julio de 2018. Morelia, Michoacán logró una amplia convocatoria que permitió congregar a militantes en sus vehículos, lo que favoreció el distanciamiento social necesario para combatir la pandemia del virus SARS-CoV-2. La caravana inició a las 11 horas en las instalaciones de la ciudad universitaria, pasó del obelisco Lázaro Cárdenas para el Centro Histórico y otras avenidas importantes de la capital michoacana. Martín López, vocero del partido, señaló que la manifestación tuvo como propósito celebrar la apertura democrática de México. Esto dijo, no fue en ningún sentido un acto contestatorio y de caravanas previas que denostan el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Morelia Michoacán se siente muy complacida por el trabajo del presidente de la República, quien rindió su informe al pueblo de México sobre el estado que guarda la nación y que pese a la crisis sanitaria y económica da muestras contundentes de gobernabilidad, concluyó Martín López.